Lo desnudaron por robar un celular. No se trata de un ladrón, sino de un niño de 14 años que fue víctima de un castigo humillante en la institución educativa Javier Heró, en el distrito de Huancán. Y CN Cadena Noticias se trasladó hasta el distrito de Huancán. Precisamente a esta hora de la mañana, padres de familia del Instituto Educativo Javier Eraún Pérez están realizando una protesta. Ayer yo me entero diciendo que le habían descalateado a mi sobrino. Prácticamente le han violado su intimidad. Fue la directora y el señor, no me acuerdo, el señor Rodrigo. Para un joven de 14 años es prácticamente... Es un niño, ni siquiera es un joven, es un niño. Él ahorita no tiene papá, es un niño que tiene mamá, pero no tiene papá. No está para que le apoyen, le digan esto, 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 nada. Los familiares del menor acusaron a la directora y al administrador de nombre Rodrigo de haber desnudado al menor para rebuscarle un celular que supuestamente había robado dentro de su salón. Ahora piden que ambas autoridades sean expulsadas del colegio. Nosotros queremos justicia y que se vaya, la directora y el señor. Queremos que se vaya, queremos otra directora nueva, no queremos que haya más abusos acá. Esto indica incluso que el niño también estaría trabajando en el campo. En su casa, sí, trabajaba en su casa, en la chacra, cortando pasto. La abuela de este menor de 14 años asegura que su nieto no es culpable e incluso se trataría de una represaria, pues el estudiante ya no trabaja para el administrador del colegio. Sí, yo lo quiero. Yo lo he tenido de chiquito, mamá. Esa mamá trabaja con mi padre, madre, ella. Yo le ayudaba a venir al colegio. Yo le he tenido que ser de chiquito y ahorita anda a cargar. A mi hijo le que lo hayan humillado. Sí, mamá, ayer no hay comida, hemos dejado de comerse a mis hijas. Me ha doliado el corazón. Consultado el director de la UGEL Huancayo, Espíritu Gaspar solo evadió la situación cerrándonos la puerta. Una denuncia bastante delicada. Estamos en reunión, en reunión estamos. Sí, pero es muy delicada la denuncia. Estamos en reunión con la ley. Es acuso de que lo desvistan a un niño por acusándolo de... Estamos en reunión. Este repudiable acto dentro del colegio Javier Herod se mantiene en investigación, pero los padres de familia han pedido una máxima sanción para los que desnudaron a este escolar como castigo. Padres unidos, con la tierra vencido.